Salve Argentina Salve Argentina Salve Argentina Mientras palpite mi fiel corazón Salve Argentina Mientras palpite mi fiel corazón Cuando conquistamos la libertad Representa nuestra patria A nuestra soberanía Y conforma nuestra identidad La de todos los hombres y mujeres de este pueblo Encarta nuestra tierra y nuestros mares Nuestros ríos y bosques Nuestros llanos y montañas Las malvinas e indias del Atlántico Sur El esfuerzo de sus habitantes Sus sueños y sus logros Con su celeste y blanco Nos recuerda el cielo de nuestra patria Y nos impulsa a cumplir con nuestros deberes A ejercer nuestros derechos A respetar las leyes y las instituciones En la expresión de nuestra historia Escrita con la esperanza y esfuerzo De mujeres y hombres Que nacieron en nuestra tierra Y los que vinieron a poblarla Simboliza nuestro presente En el que día a día Debemos consolidar la democracia Que nos ayuda en la tarea A reconstruir una sociedad más justa Para todos los argentinos Que nos cobije en el camino De conquistar el conocimiento Que nos hará el libre Para decidir nuestro futuro El de nuestros hijos Y el de las sucesivas generaciones De argentinos Por todo ello Alumnos Prometen defenderla Respetarla Y amarla Estudiando con firme voluntad Comprometiéndose a ser ciudadanos Libres y justos Aceptando solidariamente En sus diferencias A todo lo que puebla en nuestro suelo Y asumiendo en todos Y cada uno de nuestros actos Los valores a los que representan No, si prometo 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 Sí, prometo. 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 Belgrano fue un gran hombre de letras y un excelente hombre de alma. Nació el 3 de junio de 1770. Su nombre completo fue Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Vivió 50 años y murió el 20 de junio de 1820. Por eso, este año se recuerda los 250 años de su nacimiento y los 200 de su muerte. Sus aportes a la historia de nuestro país son muchos y en variadas áreas. Fue un hombre destacado en la vida cívica, social y cultural de las provincias del río de Atlanta. Belgrano ha recordado la historia como el creador de nuestra bandera y la fecha de su muerte es determinada como el día de la diseña patria. Hablar de la bandera de un país es hablar de los sueños de su gente, de aquellos que alguna vez se atrevieron a soñar, sueños de soberanía y grandeza. Hace muchos años, Manuel Belgrano la soñó color de cielo, color de mar, de flor de pajarandá. La quiso color de nube, de nieve, de espuma y fue celeste y blanca. Manuel Belgrano la creó y sus colores nos mandan de historias. Historias de batallas ganadas y otras perdidas. Historias de abuelos inmigrantes y de jóvenes que se marchan. Historias de héroes de carne y hueso que día a día lideran una difícil batalla en su lugar de trabajo, en su hogar, atreviéndose a soñar sueños de un futuro mejor. Así nos soñó Manuel Belgrano, para venerarla, para representarnos, para defenderla siempre. Hoy, cobijémonos en nuestra bandera celeste y blanca, con un abrazo que nos una como argentinos. Sube, 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 sube. Es bandera del amor, tu pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar, canta como el viento. Cainador de trigo, canta como al río, canta pueblo mío Sí, pueblo que canta siempre tendrá futuro Sube, sube, sube bandera del amor Pequeño corazón, que brilla como el sol, canta como el mar Sube, sube, sube bandera del amor Pequeño corazón, que brilla como el sol, canta como el mar Canta por las voces de los que soñaron Canta por las bocas de los que lloraron Canta Perica Nueva, Perica Nueva Disfruta la televisión Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional Nos estamos viendo Canta por las bocas de los que lloraron Canta por las bocas de los que lloraron